Muy pronto te estaremos invitando a una celebración muy especial. Esta celebración se llevará a cabo en San Pablo, Tacachico, en el Departamento de la Libertad, en El Salvador, desde Centroamérica. Es una festividad en la cual dos cedos, después de luchas constantes, día a día, culminan una etapa más, ante un altar, frente a Dios, uniendo sus vidas y sus corazones para siempre, el resto de su vida y más allá. Es por ello que te estaremos invitando e informando de esta celebración, para que tú puedas compartir con ellos la felicidad que culminará con una boda muy especial. Gracias a todos, búscanos en Facebook como RazerPenicElAlquimista. Te esperamos. Gracias, adiós.